Muy bien amigos, seguimos en TV Pro Noticias, ahora estamos en la cobertura de lo que viene siendo esta marcha en apoyo al Presidente de la República, Pedro Castillo. Esto se ha iniciado a las 3 de la tarde y nuestros equipos de prensa están desplazados por lo que viene siendo este tránsito, este desplazamiento de las personas. Nuestra compañera Carla Cieza se encuentra precisamente con un grupo de los manifestantes, ellos están por el centro de Lima. ¿Cómo estás Carla? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, interacciones de Jirón Gallaga con la avenida Abancay. Los manifestantes en esta hora de la tarde insisten en avanzar hasta el frontis del Congreso de la República. Hay enfrentamientos verbales. En este momento nos vamos a acercar, pero hace tan solo unos instantes aparentemente ya se enfrentaban los manifestantes contra las fuerzas del orden. Están ellos apostados. Bueno, y en este momento vemos a través de las imágenes de nuestro compañero David Cruz que lanzan piel, lanzan palos, lanzan botellas. Y se enfrentan en este momento a la Policía Nacional, el cordón policial ubicado aquí. Lamentablemente ya se están enfrentando en este momento hacia los agentes del orden. Golpean el palo contra el casco de la Policía Nacional. Pero hay personas manifestantes que también están pidiendo que paren estos enfrentamientos. Lamentablemente continúan registrándose. La intersección de Giron Guayaga con la avenida Abancay. Lamentable. Muy bien, muy bien, Carla. Estamos apreciando las imágenes. Y sí, efectivamente, es lamentable que una manifestación que viene desarrollándose de manera pacífica, pues, en algunos momentos, bueno, se convierta en actos vandálicos, ¿no? Que es lo que no se quiere. Pero, sin embargo, estamos apreciando el fuerte cordón policial, lo que entendemos puede dar en algún momento, o está dando la garantía de que esto no se desborde, ¿no? Gracias a las imágenes que tenemos, bueno, de nuestros equipos también, a través de los drones de Teber Perú. Podemos, uy, acaba de, están lanzando bombas lacrimógenas. Sí, bueno, esto es parte del trabajo de la policía. Carla, ¿estamos contigo? Bien, bombas lacrimógenas ya se han desatado en este momento. Tenemos que alejarnos un poco. La policía nacional va a tratar de buscar a los de ellos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, sí, Carla. La policía nacional en este momento. Busca un, bueno, vamos nosotros a apoyarnos con las imágenes que tenemos vía aérea. Lo que estábamos describiendo es cómo, por un lado teníamos a los manifestantes y del otro, el cordón policial, que eran hasta en cuatro filas, ¿no?, de efectivos policiales. Sin embargo, hubo un grupo de personas que intentaron generar un, hecho un caos, se podría decir, comenzaron a lanzar algunas cosas y esto ha generado que los efectivos del orden, pues, lancen bombas lacrimógenas y que lo pudimos registrar gracias a nuestras, a nuestros equipos, ¿no?, a nuestros equipos de drone, por ejemplo, y las cámaras que tenemos en el lugar, se ha podido registrar ello. Bueno, ya estamos apreciando de que esto se ha, otra vez, se ha tomado el control de lo que venía sucediendo por parte de los manifestantes. Resaltamos, esto es la avenida Abancay con el, con Guayaga, ¿no?, muy cerca al Congreso de la República. Y es que los manifestantes habían señalado que buscaban acercarse al Parlamento, sin embargo, se han tomado las previsiones para que esto no suceda y esto no desencadene, ¿no?, en más sucesos de violencia. Y desde aquí también, desde TV Perú, nosotros estamos en la cobertura de esta movilización que esperamos siga desarrollándose bajo su esencia inicial, ¿no?, que es una movilización de manera pacífica, ¿no?, que se puede expresar los apoyos que ellos consideren necesarios o consideren justos, pero que esto no termine, pues, en, en algo que no se quiere, ¿no?, como al final estamos viendo personas afectadas. Ahí está. Muy bien, volvemos a resaltar, está nuestra compañera Carla Cieza en la avenida Abancay, también se encuentra Gregoa Rosa, en otro punto de la movilización. Este, esto ha iniciado a las 3 de la tarde, en la Plaza San Martín, la Plaza 2 de Mayo, puntos de concentración y por la información que ha trascendido son sindicatos y otros grupos quienes se han reunido y son parte ahora de esta movilización en apoyo al presidente Pedro Castillo. Carla, también, nuestro compañero Gregoa Rosa nos había comentado, te comparto esto de que se había podido también notar la presencia de alumnos o jóvenes universitarios, precisamente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En tu punto, ¿qué has podido identificar los grupos que están liderando esta movilización? En estos momentos siguen registrando enfrentamientos verbales, al menos, entre los manifestantes y la Policía Nacional, aquí en las intercesiones del Girón Guayaga con la avenida Abancay. El cordón policial ha tenido que avanzar, en realidad, ha tenido que hacer uso de las bombas lacrimógenas y, bueno, en ratos, también los manifestantes insisten, insisten en enfrentarse y atacar realmente a los agentes del orden. Esto, obviamente, evoca que la Policía Nacional ponga uso de estas bombas lacrimógenas. Vamos a acercarnos. Vamos a abrir. Que los ánimos están bastante caldeados, en realidad. En este punto, en realidad, en medio de esta manifestación denominada la Toma Selim. Claro que sí, claro que sí, Carla. Muy bien, muchísimas gracias por las imágenes que nos presentas y que nos permiten conocer cómo se va desarrollando esta movilización. Vemos también, bueno, estamos apreciando también algunos partidarios de Perú Libre, precisamente ellos tienen la indumentaria que claramente se los puede identificar. Ellos están siendo parte de esta movilización en apoyo a la gestión del presidente Pedro Castillo. Tenemos ahí dos imágenes, ¿no? Una, lo que son las imágenes de nuestro dron, ¿no? Y, de otro lado, nuestra compañera Carla Cieza con su compañero, ¿no? Están registrando esta concentración en la avenida Abancay con Guayaga. Vamos a comunicarnos ahora con Gregoire Ross, él se encuentra en otro punto de la movilización. Gregoire, ¿cómo estás? ¿Nos puedes escuchar? Muy buenas tardes. Sí, Romy, efectivamente estamos ubicados en Abancay con Ucayali. Hace algunos minutos, desde este punto, podíamos ver la nube que era producto de este gas lacrimógeno que se había lanzado justo en el punto en el que se encuentra nuestra compañera Carla Cieza y vemos cómo la gente empieza a correr. Estamos viendo ahorita cómo la gente empieza a correr, tranquilo, empieza a correr. Y lo lamentable es que hay adultos mayores, hay niños en esta movilización, en movilización incluso bebés de meses. De nación vemos, por ejemplo, a una señora que está con un pequeño coche que empieza a correr. Continúa el tema de la bomba lacrimógena en el cerco donde se ha colocado la Policía Nacional para evitar que las personas, los manifestantes, lleguen hacia el Congreso de la República. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos acá, en los cruces de Abancay con Ucayali, a unas dos cuadras del punto donde se encuentra nuestra compañera Carla Cieza. Hasta hace algunos instantes, en este sector que está ubicado en el frontis de la Biblioteca Nacional, todo era de aparente calma. Incluso el vehículo donde están los dirigentes hablando se ha movilizado hasta este lugar. Ellos en un inicio estaban justamente a una cuadra del Congreso de la República, pero ahora han bajado hasta este sector. Y las personas empiezan ya a retroceder hacia lo que es la avenida Emancipación. Ahí podemos observar que ellos están ya retrocediendo y también hay que indicar que la policía ha formado un cerco perimétrico a la altura del Ministerio Público, de la Fiscalía. Eso es lo que hemos podido observar. Los accesos, volvemos a repetir, hacia lo que es el Mercado Central, Mesa Redonda, Plaza de Armas, Palacio Gobierno, están cerrados. Ahí está ubicada la Policía Nacional. Y desde este punto, Romy, vemos cómo la Policía Nacional empieza a avanzar hacia lo que es el Ministerio Público, obligando a todos los manifestantes a retroceder. Ellos en estos momentos se están concentrando tanto en la cuadra 4 como cuadra 5 de lo que es la avenida Abancay. Y el gas acá se siente. Vemos que incluso se lanzan algunas botellas, se está lanzando a la Policía Nacional y todos empiezan a retroceder. Señalamos que hay menores de edad. Hay menores de edad. Hay personas que han venido con sus hijos pequeños a esta manifestación. Hay adultos mayores que también están participando de esta manifestación. Y ellos en estos instantes, por los propios manifestantes, les están pidiendo que retrocedan, que se retiren, que se pongan hacia los costados, que vayan hacia las veredas para poder protegerse. Esta es la situación. Ahí al parecer hay alguna trifulca acá en medio de la avenida Abancay, entre los propios manifestantes, señalando que al parecer habrían algunos infiltrados. Esto es lo que podemos informar en este momento, Romy. Claro que sí, Gregoire. También veíamos, gracias a las imágenes de nuestro dron, cómo ya proceden las intervenciones de parte de la policía, debido a que ellos han identificado, que es parte del trabajo que ellos realizan, identificar a quiénes podrían estar originando estos sucesos de caos. Hemos podido ver algunas intervenciones, como señalamos, esto en lo que es Abancay con Ucayali. Ahora nos vamos a comunicar con nuestra compañera Carla Cieza. Ya se encuentra en Abancay, también con Guayaga, unas cuadras nada más del punto de Gregoire, que también se prolonga la manifestación. Y es que lo que quieren todo este grupo de personas es poder acercarse lo más que puedan al Congreso de la República. Carla. Estamos apreciando también cómo algunos partidos, bueno, cómo los manifestantes llevan algunas banderolas. Hemos visto también ahí el partido junto con el Perú, ahí está, bien, a Perú Libre. Señalamos que sí, hace unos momentos la policía ha reaccionado de la manera como lo ha hecho al lanzar las bombas lacrimógenas. Es porque según los protocolos de intervención en este tipo de manifestaciones, ellos, cuando se generan este tipo de aglomeraciones para evitar que se desencadenen algo peor, es que inician este tipo de procedimientos. Y además vemos de que la policía, en esta oportunidad al menos, hay hasta seis, se han formado hasta seis filas, ¿no? O sea, hay una fila, otra posterior a ella, para garantizar un poco la solidez de la participación de la Policía Nacional. Y esto se pueda seguir desarrollando dentro de los parámetros que se dan en todo tipo de marchas, ¿no? Hay sucesos a veces que se descontrolan, pero lo importante es que se mantenga el control. Y es lo que está sucediendo. La policía ya tiene, por las imágenes que tenemos, ha recuperado la avenida Bancai y los manifestantes se encuentran de uno, bueno, de los extremos, ¿no? De esta misma vía, están avanzando. Y es que eso sí, como señalaban nuestros compañeros, los accesos al Congreso de la República, a la Plaza de Armas, al Mercado Central, están cerrados por seguridad, ¿no? Entonces, y es que se había anunciado o había trascendido la información de que los manifestantes buscaban llegar al Congreso de la República. Por ello también es que se dispuso que se suspendieran las labores, ¿no? Que hoy no fueran los trabajadores del Congreso. Incluso tomaron algunas medidas como de reforzar los accesos de ingreso al Congreso de la República, como se pudieron, o como se pudo apreciar en algunas imágenes, ¿no? Que se difundieron ayer, por ejemplo, o por la noche. Y ya esta tarde es el desarrollo de esta movilización. Vamos a volver a comunicarnos con nuestra compañera Carla Cieza. Carla, estamos contigo. Nuevamente, enfrentamientos contra la Policía Nacional. Esto es ya el Girón Mira o Quesada con la Avenida Abancay. Los agentes del orden en este momento lo que están haciendo es que los manifestantes avancen cuadras más allá, ya que hace tan solo unos instantes la Policía Nacional se ha visto obligada en el uso de estas bombas lacrimógenas. Dos bombas lacrimógenas hasta este momento y seguimos avanzando. Ya estamos a punto de cruzar el Girón Mira o Quesada. El motivo es que los manifestantes exigían seguir avanzando hacia el frontis del Congreso de la República ante la negativa, porque las medidas estrictas de seguridad así lo determinaban, es que se surgieron estas agresiones y estos enfrentamientos contra los agentes del orden. Finalmente, la Policía Nacional sigue avanzando en medio de este cordón policial intentando lograr que los manifestantes sigan su camino. Ahora ya estamos a la altura del Girón Mira o Quesada con la Avenida Abancay. Estamos a la altura exactamente del Ministerio Público. De esta manera, entonces, los agentes del orden logran que los manifestantes retrocedan, avancen. Ya estamos en realidad a tres cuadras del Congreso de la República. Sin instantes, hemos estado a una cuadra donde, repito, la finalidad era de ellos ingresar hasta el frontis del Parlamento Nacional. Lamentablemente, en este momento, nuevamente ya... Carla... Te vemos a través de las imágenes de mi compañero Evin Cruz, que los manifestantes se rehúsan a avanzar y esto es lo que finalmente suscita estos enfrentamientos. Nosotros vamos a seguir cubriendo y vamos a tener toda la información... Carla... Te queremos consultar. ¿Tú has podido identificar qué grupos son los que están promoviendo esta... o los que son parte de esta movilización, al menos en tu punto, rápidamente? Son sindicatos, gremios, organizaciones de distintos lugares, distintos puntos del Perú. En realidad, nos ha hecho un poco complicados, si te refieres al momento de las manifestaciones, ya que nosotros, el momento de las bocas lacrimógenas y las agresiones, porque nosotros hemos sido... Muy bien. Muchísimas gracias, Carla. Vamos a comunicarnos también con nuestro compañero Pedro Tinoco. Él se encuentra en Huancayo porque también se viene desarrollando a la par esta movilización y apoyo al presidente Pedro Castillo. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes. Así es, compañera. Muy buenas tardes. Estamos aquí en la calle Real, en lo que corresponde al distrito metropolitano del Tambo. Hay un numeroso grupo de personas que han salido en respaldo al presidente Pedro Castillo. Básicamente, estamos viendo que en la parte inicial son miembros de la CGTP. Hay varias personas que llevan banderolas, pancartas y también algunos distintivos de la CGTP. Entonces, esta marcha se ha iniciado hace aproximadamente una hora atrás. Ha habido una llovizna que ha retrasado un poco esta actividad. Y, bueno, ahora ya se están desplazando con dirección hacia el centro de la ciudad. Vamos a conversar con Raúl Ariste. Él es dirigente de la CGTP aquí en la región junina. Bueno, ¿cuál es el respaldo que ustedes hoy día han salido a manifestar? Bueno, esta es una movilización nacional que ha convocado la CGTP o la Asamblea Nacional de los Estados Unidos. Aquí está demostrándose, pues, esta movilización de construcción civil y diversos otros frentes y delegaciones que están presentes. Nosotros salimos a esta movilización contra el golpe que quiere o pretende hacer la derecha mafiosa corrupta a través del Congreso golpista. Salimos a defender la democracia, la institucionalidad democrática del país. Salimos también a protestar contra el costo de vida. Estamos viendo aquí que, portando una banderola, una bandera, mejor dicho, de gran tamaño, están realizando aquí su paso ya. Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias, entonces, por la información que nos traías desde Huancayo. Nos vamos a comunicar ahora también en Lima. Regresamos a lo que viene sucediendo en la avenida Bancai con nuestro compañero Grego Arroz. Sí, efectivamente, Rony, la policía está en ese momento ya empujando a todos los manifestantes de la avenida Bancai hacia lo que es el Instituto de Puebla. Y acá se registra un enfrentamiento. Ahí podemos observar que hay personas de la educación política junto por el Perú. Son los que se están enfrentando. Se lanzan palos, se lanzan piedras. La policía continúa disuelta. Se lanzan varias bombas lacrimógenas en estos momentos y la policía continúa pidiendo a los manifestantes que se retiren, que se retiren de este lugar. Estamos pasando lo que es ya el Ministerio Público. Lo que hasta este punto era una movilización tranquila, se ha tornado algo violenta. Con el enfrentamiento por parte de los manifestantes hacia la Policía Nacional porque algunos han intentado romper el cerco policial y es ahí donde se registra este enfrentamiento. Ya estamos ahorita cruzando lo que es el Ministerio Público. Estamos llegando hacia lo que es el Nicolás de Pérola. Y acá las personas empiezan a correr, lamentablemente hay repetidos, muchos niños, hay muchos niños. Y acá vemos algunos niños, una señora de su puesto que se ha visto afectada. Ahorita acá está ella, en este momento, en esta barra. Toma, toma, toma. Y hay una señora que está. No, 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 no. Toma, el gas, el gas es el hidrógeno. Ahí vemos la imagen de este efectivo de la UCE, brindándole el apoyo respectivo, diciéndole que se calme, que se tranquilice, que se tranquilice. Ella se pone la mascarilla y a más calmada se retira. Estamos nosotros continuando detrás de la Policía Nacional. Y sigue los manifestantes retrocediendo. También hay que señalar que algo en este resultado, debido no solamente por el tema de las piedras o los palos que se han alzado, sino que también se han visto afectados por los gases. Entonces, ya estamos ya cruzados por los gases de la Bancay con un gusto y por manifestación. Continuando en estos momentos, pero otros se han visto lamentablemente afectadas, sobre todo aquellas personas que tienen sus puestos acá, dentro de lo largo de la avenida Bancay. Algunos de ellos, por no dejar abandonados sus puestos, se han quedado al lado de sus negocios y ahí es donde se han visto afectados con el tema de los gases lacrimógenos. Esto es lo que se puede informar. Los negocios han tenido que cerrar rápidamente ante esta situación que se registra acá, Robby. Muy bien, Raúl. Muchas gracias. Y es cierto lo que tú mencionas, uno de los más afectados de manera paralela a esta movilización son los comerciantes, que de manera ambulatoria muchos de ellos también realizan sus labores y se quedaron. Pensaron que de repente esto podría desarrollarse de manera pacífica. Sin embargo, vimos como una señora perdió sus implementos, ¿no? Otra señorita de manera circunstancial pasaba por allí, también se ha visto perjudicada. Pero bueno, es parte de lo que se desarrolla en esta movilización. Nos vamos a comunicar ahora, agreguar con nuestra compañera también, Carla Cieza, en otro punto de la movilización. ¿Cómo estás, Carla? Contigo nuevamente. Así es, se dirigieron miroquesada con Abancay. Vamos a mostrarte, estamos a dos cuadras de donde lo que estaba reportando nuestro compañero Grego Arroz. Mira cómo ha quedado la avenida Abancay en este momento, vacía totalmente. O sea, desde el Ministerio Público hacia el extremo, hacia el Congreso de la República, y a las dos vías totalmente vacías, luego que se registraran estos enfrentamientos, lamentable, contra los agentes del orden, puesto que los manifestantes exigían avanzar hacia el Congreso de la República. Vemos también en el piso que han quedado, pues, botellas, palos, porque en medio de estos enfrentamientos las personas han lanzado todo tipo de objetos en medio de estos ánimos bastante encrispados, ¿verdad? Bastantes caldeados. En tanto, vamos, por ejemplo, a la izquierda, por favor, Abin Cruz, si me acompañas, vemos a una persona que es retenida por la Policía Nacional en este momento. Vamos a escuchar. ¿Por qué se lo lleva? 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 ¿Por qué se lo lleva luchando? Bueno, en este momento, entonces, este ciudadano es retenido por la Policía Nacional, lo estamos siguiendo, aunque la Policía Nacional nos puede que mantengamos el orden. Exactamente, estamos en el Girón Miro Quesada, con la avenida Abanca, y de esta manera el ciudadano, entonces, se rehúsa de alguna manera a seguir las indicaciones de la Policía Nacional. Se dirigen hacia el extremo de la Fiscalía, cruzan la reja, finalmente es retenido este ciudadano en medio de estas manifestaciones. Información en vivo, entonces, a través de la cobertura de Té Perú, en medio de esta marcha que se realiza desde tempranas horas, denominada la Toma de Lima. Entonces, vamos a seguir informando, vamos a seguir mostrando el panorama a dos cuadras, hasta donde se encuentran ya los manifestantes. Vemos cordón policial, rejas en todas las vías, en cada cruce, en cada Girón que cruza con la avenida Abanca, por parte de la Policía Nacional. La situación en este punto está desarrollándose de este modo. Vamos a volver en cualquier momento contigo, Gregor, o Romy, en estudios. Muy bien, muchísimas gracias, Carla. Ahora vamos a, bueno, estamos apreciando cómo ha quedado los exteriores del Ministerio Público, a la altura de la avenida Abanca y tras el paso, ¿no?, de este grupo importante de manifestantes. Ahora vamos a comunicarnos con nuestro compañero Gregor Ross, que él está allí con los manifestantes que van avanzando, ¿no? Ya dejaron al Ministerio Público, ahora siguen desplazándose. ¿Cómo está, Gregor? ¿A la altura de qué calle ya se encuentra la intersección de Abanca y? Están ubicados a pocos metros de lo que es el cerco comercial conocido como el Bautico. Acá podemos observar que la policía allá, en julio, está avanzando, la policía está avanzando en línea por ambos, ambas vías de la avenida Abanca y empujando a los manifestantes. Hay que señalar que algunos de ellos intentaban romper este cerco policial para poder cruzar, sin embargo, han sido detenidos y conducidos hasta los diferentes vehículos policiales donde están estas personas. Y los negocios, por ejemplo, están cerrados, aquí por ejemplo vemos un negocio de artículo deportivo, estamos ya en la avenida Abanca y cuadra 6, estamos ya en la avenida Abanca y cuadra 6, y la policía continúa avanzando, obligando a los manifestantes a retirarse, a dejar libres lo que es la avenida Abanca y. Los comerciantes, los ambulantes, también empiezan ya a retroceder. Hay personas que tratan de pasar hacia lo que es el mercado central para poder protegerse, pero está cerrado. Ahí también está la policía, donde es por eso que se generan ciertos temencios, entre comerciantes y manifestantes. Muy bien, Gregor, muchísimas gracias. Lo que estamos apreciando es cómo la policía, ¿no?, de manera organizada, lo que está haciendo es un poco guiar a los manifestantes hacia lo que es el parque universitario y alrededores. Ya los ha alejado del Congreso de la República, estuvieron también por el Ministerio Público, sin embargo, debido a la intervención oportuna de los policías, ya los manifestantes están dirigiéndose hacia lo que es el parque universitario, al menos un poco es lo que presumimos por la dirección que está tomando, ¿no?, la movilización. Ahí estamos apreciando, estas son las primeras cuadras de la avenida Abanca y, por las imágenes que pudimos compartir, se registraron hechos de violencia muy cerca al Ministerio Público, a la altura del Ministerio Público, también cerca al Congreso, pero se podría decir que no lograron el propósito, ¿no?, que era acercarse al Parlamento, esto debido a la participación o la intervención de los efectivos policiales que hemos visto en un número importante, ha permitido que esto se pueda desarrollar dentro de los parámetros, ¿no?, que uno espera de una movilización de este tipo. Hay que resaltar entonces, esta es la movilización en apoyo al Presidente de la República, Pedro Castillo, que se desarrolla aquí en Lima, pero también en paralelo en otras ciudades al interior del país. Hemos tenido a nuestro compañero Pedro Tinoco en Huancayo y así se viene desarrollando en otras ciudades del país. En TV Perú Noticias vamos a seguir nosotros informando lo que viene sucediendo en esta marcha que ha empezado a las 3 de la tarde. Por el momento acabamos estos minutos informativos de TV Perú Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buena tarde.